A Dios le pido que me de un deseo mirando hacia el cielo Que me de un minuto pa' hablar con mi abuela, también con mi abuelo Que hace años partieron, pero sé que me cuidan No estará en su cuerpo, pero su recuerdo los tiene con vida Le propongo un pacto, señor, disculpe que me atreva Llévate a todo el que no sirve, devuélveme el que niña el ceba Déjame en el cielo a los míos, a mi cachorro y mi beba Tengo un pacto ahí arriba, que lo que canto me lo aprueba Este es el reme Tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda, cuando la vida me desprotege Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda, cuando la vida me aborrece A mí del cielo que me están cuidando, cuidan por donde voy, cuidan donde yo ando A mí me libran de toda la envidia, de las malas lenguas, de toda la maldad Los giles me miran tirar la pelada, ni uno le da el corte que uno le da Sabes que los míos que estaban en vida, las bolas siempre fueron una ficha Un abrazo pa'l cielo, balazo pa'l aire, una lágrima al suelo, fuego artificiales Vengan los cartelones, que el gatillo se jale, cortao' por los verdes, somos los anormales Llegaron los malditos, un ángel bendito pa'l remy de la población Llegaron los malditos, viajando de listo, dime lo que a mí lo que río Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege Que cuide mis pasos sin miedo al fracaso y me grita que no me deje Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege Que cuide mis pasos sin miedo al fracaso y me grita que no me deje Pero tengo mente viva, bendiciones pa'l mío, me la busco de pequeño Vuelo pa' ricaserío, no me hablen como brigo si nunca se la han vivido Y todo lo que yo tengo me costó ya agradecido Y menos escondió, porque se lo llevó Ahora yo tengo un ángelito que es mi bendición Y menos escondió, porque se lo llevó Ahora yo tengo un ángelito que es mi bendición Me cuesta aceptar que te fuiste de aquí Amigo, gracias por lo que hiciste por mí Me cuesta aceptar que te fuiste de aquí Amigo, gracias por lo que hiciste por mí Y hoy me duele en el corazón Tener que decirte adiós Y hoy me duele en el corazón Tener que decirte adiós Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda Cuando la vida me desprotege Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda Cuando la vida me aborrece Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás de mí Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di Porque no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida Yo tengo un ángel que me cuida, mis pasos desde allá arriba No se muere quien se va, solo se muere el que se olvida Yo tengo un ángel que me cuida, mis pasos desde allá arriba Tu cuerpo quedó en la tierra, mandó balazos pa'l cielo Yo no te digo adiós, mi hermano digo hasta luego Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda cuando la vida me desprotege Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda cuando la vida me aborrece Cuando la vida me aborrece y no quiero nada por tu plaqueta y una quemando Yo tengo un ángel que me voy a volver al sistema, la lo pa'l problema Mi ángel me cuida de todas las peladas pa' hacer lo que pase Nunca confíes, dijo abuela, cuando andes buscándotela por allá afuera Una bala que sale, una arma que huela, pero el día de mi suerte se quemó Dios mío, ¿por qué? Mi hermanito se fue, nunca te moriré, nunca te olvidaré Tú sí sabes que yo lucharé, perdé por bajar, me sigo de pie Dios mío, ¿por qué? Mi hermanito se fue, nunca te moriré, nunca te olvidaré Tú sí sabes que yo lucharé, perdé por bajar, me sigo de pie Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Díselo a Adán, ronca Díselo a Valvia el chamaco Díselo a Irón, tamo un fire ¿Qué pago? Brr, brr Díselo a Fares Tú chulito Ey, ey Dímelo chamaco Valvia el chamaco Adán en sí la amenaza El maníaco El maníaco Dímelo Fares Dímelo Fares Dímelo Bay Oye Bayron Fire Este es el remix Dímelo Fares Dímelo Fares Dímelo Fares Dímelo Fares Dímelo Fares Dímelo Fares